Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has vuelto todas mis ilusiones En vez de maldecir con justo en todo En mis sueños de coro En mis sueños de coro De bendiciones Sufra la menza pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y llora sin que sepas que al llanto huido Llega las primas vidas Llega las primas vidas Como mi vida Sufra la menza pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y llora sin que sepas que al llanto huido Llega lágrimas negras Llega lágrimas negras Como mi vida Llega las primas 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 No quiero creer, no quiero sufrir Contigo me voy de salta, aunque no fuiste morir No quiero creer, no quiero sufrir Contigo me voy de salta, aunque no fuiste morir Contigo me voy de salta, aunque no fuiste morir